Música Música Hoy, me siento cerca y estás lejos Yo de menos y te espero A pesar de una eternidad Hoy, cuando me veo en el espejo Me noto, siento desespero Era porque tú ya no estás Mátame, mátame, mátame Si no me mata, siento desespero Si no me quieres, déjame, déjame Déjame vivir Mátame, mátame, mátame Si no me matas, sálvame, sálvame Y si me quieres, déjame, déjame Déjame quererte aquí Déjame quererte aquí Déjame quererte, baby Ya vengo acá que tengo algo que decir Fui Lo más herido de tu vida Y te curaba las heridas Y te esperan para el poder Tú, siempre con dudas y con miedo Tu preferías de estar lejos No, tuve que acercarte a ti No tuve que acercarte a ti No tuve que acercarte a ti No tuve que acercarte a ti Si no te matas, séntame, 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 si no te quieres, déjame, déjame, déjame vivir. Mátame, 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 si no me matas, dárame, dárame, sálvame, si me quieres, déjame, déjame, déjame quererte a ti. Cadena, tu corazón entre cadenas, ya te reía y ahora espera, en tu camino de ida y vuelta. Cadena, la sangre te corre por mis danas, el calor de antes estormenta, mi alegría es convertida en pena. Quieres ser como la luna que sale de noche y sola, la que no se enamora, que ya no llora, mátame, si no me quieres, mátame ahora, si no me matas, déjame, 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 quédate a ti. Si me quieres porque tú no vienes, me da mi corazón porque no tienes Me pasó la noche, me estás rey y tú no te esperas Me tomo una copa de mafotis y aparece el copacán en la holandera Me pasó la noche, me estás rey y tú no te esperas Me tomo una copa de mafotis y aparece el copacán en la holandera No te mene, no te mene, no te mene, si no me metes A la mesa no me salvame, si no me quieres entrar Déjame, déjame vivir Déjame tu herencia